Escuchandoando.com Hola, me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que escuchando andemos. Gracias. ¿Qué piensa sobre la crisis de credibilidad que está afectando el gremio periodístico colombiano, el desprestigio que evidente ante el interés particular de los comunicadores con la intención de mantener la polarización en el país? Mire, ahí está la palabra apropiadísima para responder la pregunta. El adjetivo adecuado, polarización. Los colombianos comenzamos a llamar polarización. La palabra se popularizó en todo el país desde 1900. Desde el año 2010. ¿Vamos a hablar con franqueza? Claro, estamos en un podcast y esa es una de las grandes ventajas. Eso es. En el año 2010 terminan los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Comienzan los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos. Viene la ruptura entre ellos dos. Y el país, la polarización. El país se divide entre ellos dos. Una parte santista, otra parte uribista. Y comienza a arder el país. Y ya la gente perdió la costumbre de hablar y cogió la costumbre de pelear, de gritar. Yo he visto unos casos. Antes uno iba a un velorio, se murió el señor Luchito. Entonces uno iba allá a dar el pésame y se sentaba junto al cadáver a hablar con los amigos. Casi siempre del muerto. Hombre, tan buena persona. ¿Se acuerda el día que estábamos con don Luchito? Bueno, ahora no. Ahora llegan al velorio y dicen, ¿tú qué piensas de Uribe? Y el otro contesta. Si me dices primero qué piensas de Uribe. Y aquello termina en una pelotera. ¿Qué piensas de Santos? Y el pobre don Luchito está que se para del ataúd alarmado. Miren, por favor, por favor, para empezar, para empezar. Las sociedades se enloquecen de tiempo en tiempo. Hasta las más civilizadas, los alemanes con Hitler y todas esas cosas. Se enloquecen. El que no se puede enloquecer es la prensa. ¿Sabe por qué? Porque la prensa es el guardián del manicomio. La prensa es el que está ahí para vigilar que los locos no se ataquen entre ellos, que no se hagan daño. El juez. Bueno, imagínese lo que pasa cuando se enloquece el guardián también. Termina todo el mundo dando palo. Empezando por los periodistas. No, no. Yo estaba en un congreso de periodistas en Cartagena contando este cuento y diciéndoles, eso no puede ser, compañeros, periodistas. El país dividido entre uribistas y santistas. Y los periodistas haciendo. Y se paró un muchacho que estaba en el público, en el auditorio. Y me dijo, perdón que lo interrumpa, señor José, y le dije, a la orden. ¿Usted qué es, uribista o santista? Y yo le contesté, ni uribista ni santista, periodista. Me encantaría que ese fuera nuestro eslogan, nuestro lema, nuestra frase de vida. Ni uribista, ni santista, ni nadista de esas cosistas. Soy periodista. Eso sí. Y seres humanos, porque los que no son periodistas y siguen tan polarizados, hay que pensar que antes que nada somos seres humanos. Pero necesitan que la prensa los orienten. Y la prensa debería ser el orientador, en vez de ser el asusador, el que está atizando a la gente unos contra otros. ¿Usted sabe una cosa? Hace unos años cogí esta costumbre para poder saber lo que estaba pasando. ¿Qué habrá hecho malo? ¿Qué habrá hecho de malo en estos días el expresidente Uribe? Entonces buscaba un periódico santista. A los dos días, oígame y santos, ¿qué estará haciendo? Buscaba un periódico uribista, porque le escondían cada uno al suyo lo malo. Cuando digo periódico, quiero decir televisión, radio, revista, todo. Para poder saber la verdad oculta, había que buscarla en el enemigo. ¿Eso qué es? Eso no es periodismo ni es nada. No estoy haciendo una crítica, que conste y que quede claro a la señora y a todos los que nos están oyendo, viendo. No estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una autocrítica. Empiezo por mi propia cabeza. Somos todos los periodistas los que tenemos que rectificar este camino y volver por la ruta correcta otra vez. Vamos a hablar de temas más gentiles. Ah, bueno. Porque en un día tan lindo, y con Lilo que nos acompaña, tenemos que hablar de temas más alegres. Aunque la reflexión quedó de maravilla y nos sirve a todos. Bueno, hay una fuerza que es abstracta y es la que nos estabas contando hace un momento, que hace que sirvamos como comunicadores a esa masa de gente y ellos sean a los que realmente debemos servir. Es decir, algo parecido pasa con la escritura, con los libros. Las personas son las que finalmente terminan eligiendo qué es lo que sacan de un escritor y qué no, qué es lo que sirve y qué es lo que no. ¿Es así? Así es, exactamente. Es decir, el único árbitro verdadero en materia de libros no es el autor, sino el lector. El lector es el que decide. El lector, mire, y el lector tiene un sexto sentido impresionante. Desde el primer día, desde el comienzo, desde la primera página, ya sabe qué es lo que le gusta y lo que no le gusta de ese libro y de ese autor. García Márquez decía en privado, cuando estábamos conversando, los amigos con él, decía una frase muy bella. Decía, A mí no me importa mucho lo que opinan los críticos más importantes del mundo. Lo que sí me importa muchísimo es lo que opinan los lectores más desconocidos del mundo. Esa es la verdad, exactamente. Y ellos van enviando mensajes que antes eran difíciles de recibir porque estaba aquí en la escritoría ya el lector. Hoy en día con las redes sociales se ha facilitado mucho, pero también hay un peligro enorme con las redes sociales porque muchas veces, muchos de los que critican no realmente son gente de carne y hueso, sino robots. Se está perdiendo también un poco el manejo de muchas cosas gracias a la tecnología. No solo en esa materia de los libros, sino en todas, para volver un poco atrás a lo que veníamos hablando, en periodismo, por ejemplo. Vamos a ser sinceros. Si en los medios tradicionales, en los clásicos, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, etc., está ocurriendo lo que acabo de comentar, en las redes sociales es peor. La mentira, la manipulación, como cada quien puede crear su propio medio. Oiga lo que ha pasado, es un fenómeno apasionante. Hasta hace unos años, hasta antes de que aparecieran estas tecnologías tan maravillosas, las fuentes buscaban al medio. El señor decía, tengo que llamar a un periódico y a las emisoras y a la televisión para decirles que soy candidato a la alcaldía y me entrevistan. Tengo que llamar a los medios para decirles que me voy a casar, que publiquen la foto de mi matrimonio. Ahora es al revés. Como cada uno hace su propio medio, ahora son los medios de comunicación los que buscan a la fuente. Deme una noticita, hombre, dígame. Y la fuente aprovecha para mentirle a un medio que está dispuesto a mentir. Estamos en el caos, estamos en medio de una varahunda de un terrible polvorín creado por la falta de criterio de los medios tradicionales para entender la manipulación que se empezó a hacer en las redes y que ahora se extendió a todos. Dígame una cosa, ustedes y los que están viendo y todo, dígame una cosa. A ver si yo miento o me equivoco en este presentimiento. Pongo un ejemplo hipotético, sí, hipotético, cómo no. Usted llega a su casa a las 7 de la noche, 6 y media de la tarde, viene del trabajo. Llega y se sienta en la butaca, voy a ver el noticiero de televisión. Pone con el control remoto el noticiero. Y pone en el brazo de la silla el celular, su celular. Y está usted viendo las noticias, por ejemplo, los deportes. Cuando suena el celular, pero no, como dicen ahora, no en modo llamada, sino en modo mensaje. Miento si digo que lo primero que usted hace automáticamente, mecánicamente, es mirar de reojo el celular a ver que cuando ve la foto y la cosa, ¿será verdad? No es eso lo primero que uno se pregunta. Y con la palabra mágica que es alerta, que ya para uno alerta es algo. Alerta, urgente. Esto será verdad. Lo primero que uno dice, la desconfianza. Desconfianza. Hemos perdido la confianza en los medios electrónicos como la hemos perdido en los medios tradicionales. La verdadera crisis es que no hay, en el espectro periodístico, no hay hoy un segmento que tenga la confianza del público. Estamos en el mundo en el que vivimos, reglamentados por unas leyes, una democracia, etc. El mundo digital es otro mundo totalmente diferente, pero pareciera que estuviera en la era prehistórica donde aún no hay leyes, sino el que quiera hacer lo que sea y Zongo le dio a Orondongo. Es así, hace falta. Orondongo le dio a Bernabé, le dio a Buchilanga y le hincha los pies. Sí, señor. Sí, señor. Como en la canción cubana tan antigua. ¿Ahoriéndose la necesidad que empezara a crear Zongo? Ah, bueno, métase en eso. ¡Censura! No, no tiene que ser forzosamente censura. Es organizar, es ordenar, es darle elementos para la credibilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la tecnología ha sido tan veloz, va a unos pasos tan gigantescos, corre tanto que no ha dado tiempo ni siquiera a reglamentarlo. No solo no ha dado tiempo, sino que los beneficiarios del caos, los que mienten, los que manipulan, los que mandan decir alerta, se defienden diciendo, no nos van a censurar, cuidado, van a censurar. Y lo que hay es un libertinaje absoluto. Ya eso no es libertad de prensa. Eso es libertinaje, locura enchifladura. No nos llegan unas cosas. Mire, me lo va a decir a mí, que soy víctima todas las semanas de un nuevo video, de un nuevo texto por Juan Gosaín. Yo no he visto esto nunca. Hoy, no más, hoy, esta mañana. ¿Qué escribí hoy? Hoy escribí. Así es verdad. Ahora que habré escrito yo sin darme cuenta. Mire, han perfeccionado tanto la maldad, la mentira, el arte de embaucar, que ya he encontrado textos míos, que comienzo a leerlos y digo, caramba, por fin mandan un texto mío que es verdad. Esto lo escribí yo y de pronto digo, este párrafo, le mezclan párrafos. Es decir, en el afán de hacer creer a la gente, entonces ya se están refinando, ya no solo lo inventan, sino pongámosle un comienzo que parezca verdad y luego le metemos lo nuestro. Y ahora yo qué hago, ya yo no me reconozco. Y entonces, oiga el cuento, Lilo, oiga este cuento que es buenísimo. Lo primero que hace la gente es comenzar a preguntarme en la calle o los amigos a llamarme, tú escribiste esto, por lo que le digo, por el celular en el brazo, ¿será verdad? La gente ha aprendido por lo menos a desconfiar, eso es bueno. Entonces me pasa esto, hasta que un día tomo una decisión. Las cosas que mandan a nombre mío son a veces tan absurdas, incoherentes. Un día me escribió un amigo por WhatsApp. Me dijo, te mando esto que salió hoy en las redes. ¿Tú lo escribiste? Y yo le contesté. Le dije, no, no. Acabo de leer lo que me mandaste. Y te hago una advertencia, le dije yo. Yo escribo mal, pero no tanto. ¿Sabe lo que hizo mi amigo? Me hizo el mejor favor del mundo, puso a circular eso. Entonces ya la gente quedó advertida. No todas, pues. Pero mucha gente quedó advertida. No, no, si ya Juan dijo que él me escribe mal, pero no tanto. Y hay gente que me dice, oiga, es verdad, usted escribe mal, pero tampoco tanto, así que eso no. Quería compartir otra de las preguntas de Pau Ricardo. Dice, a pesar de todo esto que es Pau Ricardo, ese es su nombre usuario. Es su nombre en la red. Pau, usuario en la red. Sí, pero P-A-O. Pau Ricardot. ¿Ricardot? ¿No se da Pau Ricardot? Yo no sé bueno. Ahorita nos va a aclarar Pau que nos está escuchando. Le mando un abrazo. Bueno, pregunta precisamente, lo que estaba diciendo, a pesar de la polarización, de los trozos, de tergiversados, todo esto que, este movimiento que se da por medio de las redes sociales, negativo para el periodismo, ¿qué lo motiva a seguir como una de las, de las voces más firmes en el periodismo colombiano? Bueno, ¿qué es lo que lo motiva a seguir siendo un líder de opinión? Yo, yo le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de decir esto. Yo no estoy tratando de ser un líder de opinión. Yo lo que estoy tratando es de cumplir con mi deber. Esa es mi obligación. Trato de ejercerla. Mire, cuando me hablan de eso, le digo, mire, yo he cometido muchos errores profesionales en la vida, pero de buena fe. Nunca porque me pagaron para que lo dijera, nunca porque me sobornaron o porque quiero ayudar a fulano que es mi amigo y es el candidato a la cosa. No, no. Lo que yo siento es que mi obligación moral y profesional es esa. Primero. Segundo, hay algo que a mí me ha orientado toda la vida. Yo quiero ir hasta el último de mis días con la frente en alto. Yo no quiero agachar los ojos delante de nadie. Y entonces me pasa una cosa que les juro por Dios bendito lo que yo sufro con eso. La gente cree que no, que yo estoy feliz. Vivo en Cartagena, por ejemplo, que es una ciudad de turistas. Camino todas las tardes por la orilla de la bahía de Cartagena en plan de mi salud, pero también de pasear, de ver el mar, los alcatraces volando, las gaviotas pescando. Una sardinita ahí en la bahía de Cartagena. En fin. Y entonces me toman la foto y me dicen esto. Yo a usted sí le creo. Entonces, las personas que oyen que van pasando, o los otros, o mis amigos que van conmigo, yo sé lo que suponen. Yo lo sé, nunca hemos hablado de eso, pero lo sé. Suponen, este está muerto del orgullo. La gente le dice, a usted sí le he muerto del orgullo. Eso es la responsabilidad más grande del mundo. Cada vez que alguien me dice eso, ¿sabe lo que yo siento? En vez de orgullo. Que me echaron otra carga en el hombro. Otra carga. Miren, Santísima, yo no puedo quedarle mal a la gente. Si la gente está confiando en mí. Entonces, no se trata de simplezas y orgullos mundanos, como el orgullo, el, ¿cómo se llama esto? La vanidad. No, no, no. Cuando alguien cree en ti, te puso una responsabilidad en el hombro. Esa es la verdad. Muy bien, hablemos de los libros y los escritos que has hecho. Comencemos por lo más reciente. ¿Qué es lo más reciente que podemos encontrar? ¿Y dónde se encuentra? Me está pasando una cosa muy divertida. La gente no me quiere creer que el único que no ha visto mi último libro soy yo. No tengo ni idea. Me pasa lo siguiente. Yo escribo desde hace cuatro años, cinco años, una crónica cada quince días en el diario El Tiempo. Y entonces las combino. Una crónica es de los grandes problemas del país. La salud, la corrupción, qué pasó con Odebrecht, los que se roban el dinero de la comida de los niños de los colegios pobres. Pero esa es una crónica de una quincena. La de la quincena siguiente trato de que sea más divertida. Entonces escribo sobre el idioma castellano, las palabras más raras. Y resulta que, sin yo saberlo, unos señores muy amables de Bogotá, los funcionarios, los editores de la empresa Intermedio Editores, comenzaron a guardar mis crónicas, recortarlas del periódico. Y cada seis meses cuando tienen un montón de papeles, publican un libro, me llaman y me dicen, yo les vivo agradecido. Pues la última que me pasó es el libro que va a salir, ya salió. Está saliendo para la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Es el Filbo, ¿verdad? Se llama, oiga este cuento, todo es un cuento, todo tiene una historia. Ellos recogieron y guardaron sus crónicas y me llamaron, me escribieron y me dijeron, mire lo que hicimos. De sus crónicas completas, es una página cada 15 días en el tiempo, sacamos párrafos. Por ejemplo, en una crónica de esas yo digo... Pedacitos de la canción. Sí, sí, pedacitos de la canción. Sí, sí, como un versito. La corrupción es el peor mal porque destruye todos los valores de la sociedad. Entonces la recogieron y le pusieron C, la letra C, corrupción. Otro día dije, no hay nada mejor que el amor de una mujer, etc. A, amor, y armaron un diccionario con párrafos. Traición, Caribe, lo que yo escribo sobre el Caribe. Amor, lucha, vida, verdad, mentira. Y me lo mandaron y me dijeron, mire lo que tenemos preparado. Ahí me enteré yo. Entonces me dijeron, denos un... Sugieranos un título. Y yo les mandé, les dije, el diccionario de los sueños. Me dijeron, ¿estás seguro? Que hay mucho tema negativo, triste. Verdadero, eso sí, la corrupción. La corrupción no puede ser un sueño. Le dije, tienen toda la razón. Entonces pongámosle. Y se pusieron felices. Y mi mujer me dijo, es ese diccionario de la vida. Así es la vida, con corrupción, pero también con amor. Con mentirosos, pero también gente veraz. Y va a salir el diccionario de la vida en estos días. Para la Feria del Río. Yo no lo he visto, no lo conozco. Hay trabajos que has hecho donde se ha rescatado el lenguaje popular colombiano, ¿no? Sí, me encanta ese tema. No se imaginan una cosa. Desde que yo estaba niño, en el colegio de Cartagena, yo estudié aquí siempre en el internado. Se me metió un tema en la cabeza porque tuvo un profesor de español y literatura, que era un prodigio de tipo. El español siempre ha sido, como cátedra de colegio, un martirio para los muchachos. Las tareas. Él no, él lo volvía una diversión. Y entonces, entre esas diversiones, contentos, felices, yo me puse a hacerme esta pregunta. Un día me la hice. ¿Por qué en el Caribe, los campesinos, sobre todo los de un área específica que es, hoy, hoy es Bolívar, Sucre, Córdoba, que era solo Bolívar en aquel... Bueno, más Panamá, que también fue provincia de Cartagena. ¿Por qué le pusieron a J a unas palabras que son con H? Porque es, ¡jondéate! En lugar de tirarse, padre, ¡tírate! Caramba. Mira el burro ese, Mojino. Ese burro es Mojino, con una H en la mitad. Porque Mojino es el burro de color gris, polvoriento. Me puse a averiguar y descubrí que es la H árabe, árabe que es muy profundo. Que en España, los andaluces, donde estuvieron los árabes 800 años, la heredaron y la usaron. ¿Cómo se llama la música gitana? ¿Cante qué? ¡Cante hondo! ¡Cante hondo con H! ¡Cante hondo! Los primeros pobladores que vinieron aquí con los conquistadores, los primeros colorizadores, eran andaluzes. Y dejaron... Y he coleccionado como 130 palabras con H que se pronuncian con J. Eso a mí me encanta, todo eso. Bueno, el inglés cogió la H y la volvió a J, profunda. En cambio, en mi libro que sale ahora, el del diccionario de la vida, está la H. Dice H, una intrusa que se nos metió sin darnos cuenta y encima resultó muda. En español es muda. A menos, a menos que esté acompañada, precedida por la C, y en ese caso ya es Che. Pero es una muda que está ahí metida viendo todo lo que no le importa. Y creando problemas, García Márquez una vez propuso eliminarla y se armó un lío. No se puede eliminar por una razón lógica, sensata, y es que palabras que con H significan una cosa y sin H significan otra, terminarían confundiéndose. Ok. Como hecho, por ejemplo, hecho. Hecho de echar es sin H, pero hecho de acto, de hacer, es con H. Quítenle la H, entonces empieza todo el mundo, pero mamá, tico, ¿es que lo vas a echar o es que lo vas a hacer? Ay, no, déjame. Ese humor que lo caracteriza está implícito en casi todas las obras, pero ¿es algo que sale natural como cuando uno quiere escribir y está inspirado o siempre hay que buscar algo de creatividad para poder imprimir ese humor que parece tan natural? Lo que usted me está preguntando es casi como que me haga una, ¿cómo llaman los psiquiatras a esto? Sí, una. Auscultación. Que yo mismo me mire por dentro, que meta la cabeza en el estómago y en el cerebro, que yo mismo me examine. No, yo creo que no me había preguntado yo eso, ¿sabes? Lo que parece demostrar entonces que es espontáneo, pero es que, es que sin humor la vida no es nada. La única manera de sobrellevar los problemas de la vida es con humor. Una vez escribí esto. En Bogotá, el humor es un acto de la inteligencia humana. Fíjese que son juegos de palabras, pensados, reflexionados, bellísimos. En el Caribe no. En el Caribe es un acto espontáneo. Por una razón. Porque cuando la vida se está poniendo solemne y grave, la única solución es el humor. No le meto humor y verá que se vuelve loco. No, yo no. A mí me parece que el humor forma parte. Realmente no es que uno decida tener humor, es que forma parte de uno. Es que es con natural y espontáneo, me parece. ¿Cómo las trágico medias? Bueno, ¿qué tal las trágico medias? Que son a veces más trágicas que cómicas, a veces más cómicas que trágicas. Y a veces son un equilibrio. Por ejemplo, ¿qué tal Quevedo? Las cosas que hacía Quevedo, que decía Quevedo. ¿Qué tal los griegos? No, el que quiera aprender de la vida, que se meta en eso. Muy bien, Lilo, una pregunta más. Un saludo a las personas que están. Lilo, su gentío que se hizo. Ya casi para despedirnos. Pedir, bueno, preguntan que cuál es su libro de cabecera. Y una poesía que le guste. Les voy a ser sinceros. A mí me parece, me ha parecido toda la vida que quien escoge su libro de cabecera, su libro favorito, su libro preferido, o está mintiendo o solo ha leído un libro. No, eso no es posible, no es posible. Los libros son tan distintos. Los libros son tan diferentes. Y hay libros tan buenos, así como hay libros tan malos, que es imposible escoger uno solo. No, eso no tendría sentido. Perdónenme la franqueza, pero yo me niego a decir, mi libro favorito es, hay un libro, esto es distinto, un libro que a mí me ha orientado mucho toda la vida, mucho, la Biblia. Y ojo, no solo por razones religiosas o espirituales, incluso por razones literarias, para ir todavía más allá, por razones periodísticas. No conozco mejor crónica que eso, en el sentido periodístico. La Biblia te orienta, te ayuda espiritualmente, pero cuando yo empecé a leer la Biblia decía, esto es periodismo puro. Óigame esto, y búsquenlo para que lo comprueben, óigame esto. Ninguna noticia, noticia en el mundo, en la historia humana, puede ser más asombrosa, increíble, insólita, extraordinaria, que la resurrección de un muerto. Bueno, bueno, léase como narra San Juan la resurrección de Lázaro, para que vea qué dice. Entonces Jesús fue a la población de Betania, yo la conocí, yo estuve en Betania, cerca de Jerusalén, fui a la tumba de Lázaro. Dísela a San Juan, Jesús, oiga el relato como está hecho, puro periodismo, sustantivos, todos, ahí no hay un adjetivo. Jesús fue camino de Betania y cuando estaba entrando al pueblo se encontró con sus amigas Marta y María. Lo estaban esperando y le dijeron, si hubieras estado aquí, tu amigo Lázaro no habría muerto. Eran las hermanas de Lázaro. Y Jesús les dijo, díganme dónde están, dónde está Lázaro. Está en el sepulcro, lo llevaron al sepulcro. Jesús dijo, levanten la piedra que tapa el sepulcro, porque antes las tumbas no eran como ahora. No, no, eran una pared de una piedra, de la falda de una colina. Quiten la piedra, dijo, sigue San Juan, quiten la piedra. Quitaron la piedra y Jesús se asomó y le dijo, Lázaro, levántate y ven afuera. Levántate y sal. Lázaro se levantó, se quitó la mortaja, la puso sobre la piedra y se fueron. Se acabó. Uno de nosotros hoy en día, uno de nosotros, la que hubiéramos llamado, extra, atención, una gente increíble, aunque usted no lo crea insólito, Jesús. Es tendencia en Twitter. Bueno, imagínese el Twitter en lo que ha sido. No, señor, no, señor, aquel lenguaje, aquella forma de redacción, aquella estructura, a mí me enseñó mucho en materia periodista, a los hechos, maestro. Ustedes no se han dado cuenta de una verdad histórica. Los cuatro evangelistas, ¿sabe quiénes eran? Cuatro enviados especiales que un periódico de la época en Jerusalén mandó a cubrir la gira de un señor llamado Jesús. ¿Es eso o no es eso? Y entonces Jesús llegó a Cafarnaúm y dijo, dos puntos, y ahí está el cuento y se acabó. El Quijote, en español, para un hablante de español, El Quijote es un libro absolutamente delicioso, formidable, estupendo. Miren, el Quijote tiene, oígame bien, el Quijote tiene 125 palabras que no existían en español y las inventó Cervantes. Hoy son del uso común. Tiene 100 proverbios que inventó Cervantes. ¿Cómo no lee uno a Shakespeare? Si ese hombre conocía el alma humana como si fuera el mejor psiquiatra del mundo. Entonces le van a decir a uno, escoja un libro. No, yo no escojo un libro. No, me niego a eso. Teniendo una relación tan estrecha con los libros y por ende con sus autores, ¿llega un momento de la vida en el que piensa en modo tal autor? ¿Sí me hago entender? ¿Usted lee el pensamiento ajeno? Me está asustando, en serio. Esta mañana tomé un jugo verde que es el que me pone. Ah, verde, verde, verde. Pero fue tomado, no otra cosa. Pero fue de cannabis. No, no, no. Cabraba es ilegal y se fue. Hombre. Mire, ¿sabe por qué me sorprende? Hay, hay, hay. Y mi amor por los libros comienza cuando yo siento que estamos conectados el libro y yo. Y su pregunta me lleva a hacerle una revelación personal. A estas alturas de la vida, ya no estoy leyendo. Estoy releyendo. Hombre, hay cosas excepcionales que a veces llegan. Ese libro que acaba de publicar la señora de Barack Obama, la señora Michelle Obama. Es buenísimo, excelente. Pero ya no estoy leyendo todo lo que se publica. Lo que más estoy leyendo es, bueno, si me gustó, cuando lo leí a los 15 años, voy a ver si me sigue gustando a los 70. Y voy y lo, estoy releyendo, releyendo mucho. Estoy otra vez en esos clásicos, en Sófocles, en Shakespeare, en Hemingway, en Faulkner, en García Márquez otra vez. Me volví a leer 100 años de soledad y volví a decir que el libro que más me gusta de García Márquez, volví a decir para mí mismo, para adentro. Sigue siendo, el coronel no tiene quien lo escriba. Eso es un canto a la dignidad humana, al honor de un hombre extraordinario. ¿Cómo se pueden decir tantas cosas en 100 páginas? En solo 100 páginas. A eso es a lo que estoy dedicado, a releer lo que ya me gustó. Excelente, qué bueno. Podríamos durar mucho tiempo acá hablando. El jueves tengo una cita. Para terminar, entonces, quería... El jueves, ¿y hoy qué día? El lunes, martes. Esa es otra cosa que tengo. No sé qué día es. Podemos quedarnos de aquí hasta el jueves. Sí, qué fecha. Sí, qué delicia. Yo quisiera hacer una última pregunta. Cuando un periodista dice yo quiero... Y por último quiero preguntarle, ahí es donde empieza la cosa. Bueno, me estoy especializando en periodismo de viajes o tratar de contar los viajes. Y usted nos ha hecho viajar a través de sus libros. Pero, ¿qué tanto viaja Juan Gosaín desplazarse físicamente? Y ¿por qué todos los colombianos o todo el mundo debería conocer San Bernardo del Viento? Que tengo la fortuna de conocerlo y es un lugar maravilloso. Por eso deberían conocerlo, porque es un lugar maravilloso. No, pero yo lo quiero de las palabras de Juan Gosaín. Primero, para empezar por el comienzo. Primero, que bueno, yo no se me había ocurrido pensar que podría haber una especialidad de periodismo viajero. Es decir, conozca el mundo a través del periodismo. No el periodista solo, sino los que lo leen o lo oyen o lo ven. Según, perdón. Que es una mezcla de razones. Es un poco de miedo al avión. Pero también es que me volví rutinario. Estoy dedicado a mi casa, a mis rincones, a mi silla. Yo no duermo sino en mi cama. Yo no quiero sentarme sino en mi asiento. Yo quiero hacerlo rutinario y aburrido, sí, pero eso es lo que me gusta. Por eso no he vuelto a viajar. Pero además es que me tocó viajar mucho por razones profesionales. Yo estuve en todo el mundo trabajando, haciendo periodismo. Y me puse a pensar en eso el otro día y descubrí entre mis memorias unos hechos insólitos. Hubo un día en que yo viajé, en un solo día. El día entero, 24 horas. 10 horas yendo, 10 viniendo y 4 en el lugar trabajando. ¿Sabe dónde? En Managua, Nicaragua. El terremoto de aquel año nuevo, que fue terrible. No se podía llegar a Managua directamente. Entonces, estando aquí, Managua está también aquí en el mar. Me tocó ir a Buenos Aires. Buenos Aires vino 10 horas. 4 horas en Managua trabajando, recogiendo material para mi crónica de la revista Cromos. Donde yo era jefe de redacción. Y después 10 horas de regreso. Todo el día, mejor dicho. Y así fueron muchos viajes. Algunos me descubrieron el mundo, me permitieron ver gente distinta. Por eso hay que ir a San Bernardo del Viento. A descubrir otra gente. Otra manera de ser. Esa es una población. ¿Sabe qué es lo que yo más recuerdo de San Bernardo del Viento? La bondad de la gente. Yo nunca vi a nadie pasar hambre en San Bernardo del Viento. Todo el mundo era solidario. Les voy a contar una... Como ejemplo, una anécdota. Desde que yo tengo uso de razón. Desde que yo estaba muy pequeño. Eso debió ser en el siglo XIII o XIV. En mi casa. En mi casa. En San Bernardo del Viento. En la mesa del patio, del comedor. Nos sentábamos. Siete personas a almorzar. Porque en esa época no se acostumbraba. Que el que va llegando va almorzando. No eran todos juntos y con horario. Periodísimo. Mi padre, mi madre y los cinco hijos. Pero había ocho platos. Y a mí comenzó eso allá. Llamármelo. Periodista desde chiquito. ¿Por qué hay un plato de más? Porque comencé a hacer preguntas. Todos los mediodías un plato. Boca abajo. Con un par de cubiertos cruzados. Hasta que un día no aguante más. Le dije a mi madre. Mamá, ¿por qué siempre pones un octavo plato si somos siete? Yo nunca he visto usar ese plato. Me dijo, para el que llegue sin haber almorzado. ¿Sabe lo que descubrí? Que en todas las casas del pueblo pasaba lo mismo. Siempre había un plato por si algún vecino. Algún paisano. Algún ser humano no había almorzado. Y tenía hambre. Venga. Esa es la característica más extraordinaria que yo recuerdo de esa gente. Solidarios, unidos. ¿No será que eso es lo que nos está haciendo falta hoy en día a todos los colonianos? Un poco más de unión, de hermandad, de solidaridad. ¿No será que unirnos es el propósito? Debería ser el propósito. Bueno, les dejo ese inquietud. Digo, si terminaron. Ahora sí está en la última. Es que es una... Ahora van a la final. Van dos preguntas finales. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Más que una pregunta, es una solicitud. En los libros, lo que uno escribe, queda allí. Y de cierta manera es agradecido que quede para la posteridad. No lo mismo con la radio. Todas esas obras que usted hizo al trabajar en radio, esos programas que eran pensados, planeados, antes de decir, elaborar muy bien lo que se iba a comunicar. Eso se iba como la flecha y no volvía. O sea, estamos haciendo un homenaje en nuestro programa a todos los locutores que hicieron esa radio de los 70s, incluso 60s, de los 80s, y que ya es radio que no va a volver porque los nuevos medios trabajan de una manera diferente. ¿Cuántos programas que fueron maravillosos no quedaron esfumados en el aire y no quedaron registrados en ninguna parte? Entonces, esta entrevista la vamos a vincular a ese programa que se llama Días de Radio, donde le hacemos un homenaje y un saludo muy especial a todas las personas que han trabajado y ayudado a construir la radio en Colombia. Obviamente, usted es una de las cabezas y quisiéramos escucharlo en el programa, saludando a su equipo de trabajo, a todas las personas que lo acompañaron a construir radio durante todos estos años. Lo primero que se me ocurre es agradecerles, porque como usted mismo lo acaba de decir, están llenando un vacío. Lo segundo es expresar la sorpresa, más que sorpresa, la tristeza que he tenido desde cuando me retiré de la radio. Estoy a punto de cumplir nueve años de haberme retirado. La tristeza de saber eso, que se pierden. Eso serían testimonios de la historia nacional e internacional. La palabra, la palabra escrita está ahí en los libros. ¿Por qué la palabra hablada no puede estar en los archivos? Ahora están empezando a ocurrir esas cosas. Hace un par de días me escribió un antiguo compañero de RCN, al que llamábamos Gilligan, porque se parecía el personaje de la televisión, de las películas. Me escribió y me dijo, mira lo que encontré en la Biblioteca Nacional de Bogotá, tan importante biblioteca. Y me manda una imagen, un videito. Unas cajitas, como de plástico, llenas de casetes y de, no casetes no, de, el disco compacto. Y afuera dice, dice RCN, Caracol, Todelar, emisoras de todo el país. Tienen una guía. Transmisión completa de la tragedia de Armero y a la que hablábamos hace rato. Es decir, veo que ya están empezando, por fin, lástima todo lo que se perdió, pero ya están empezando a formar un patrimonio sonoro del periodismo colombiano. Qué bueno eso, lo que ustedes están haciendo. Por eso le dije mi primera palabra es gracias, ahora que estás rindiéndole homenaje a mis colegas. Pero de los que ya se fueron, ¿a cuáles podríamos mencionar para tenerlos presentes a la hora de investigar sobre ellos? Los que ya se fueron, dice usted que murieron. Sí, que ya no están con nosotros y que las voces de ellos quedaron ahí. No le voy a decir por mil razones. No, verdad, porque son, no terminamos nunca. Y la otra es el temor de cometer una injusticia, que se me olvide alguien. No son tantos. Mire, la radio, por ejemplo, forma parte de la nacionalidad del colombiano. ¿Cuántas generaciones se criaron aquí oyendo, oyendo, emocionados las etapas de la Vuelta a Colombia en bicicleta? Pastor Londoño, Pasos. Alberto Piedraíta, Pacheco, todo el mundo. Carlos Arturo Rueda, transmiten. Esta es la etapa entre Medellín y, ¿cómo se llamaba? Ay, yo estuve ahí un día porque quería conocerlo y fui sin motivo. El alto de, el alto de Minas, el alto de Minas. Estamos pasando aquí los valientes ruteros, que era como le decían a los ciclistas. Estamos pasando por el alto de la línea y fui el otro día a ver el túnel en la línea. Esto forma parte de la historia de Colombia. ¿Cuántos colombianos no duraban tres, cuatro días con el radio prendido, oyendo la transmisión del reinado nacional de belleza desde Cartagena? Porque era una especie de competencia noble nacional. Mi señorita Atlántico es mejor que tu señorita Bolívar. Y había discusiones, ya. Todo eso hay que conservarlo. Eso es parte, no solo de la cultura periodística o radial o de la tradición. Eso es parte de la vida del país. Bueno, ojalá que comiencen a recuperar todo. Muy bien. Pues muchas gracias por tenerlo en Escuchando Ando. Y esperamos poder tener más episodios desde aquí, desde Cartagena, conociendo más acerca de usted, que es una gloria del país a nivel de letras. Ahora sí me la puso complicada. Es un ícono, es innegable. Es un ícono completo. Como los que salen en el computador. Me está diciendo emoticón, ¿no? Oiga, muchas gracias. Muchas gracias. Quítenle solemnidad a la vida. Eso es lo que yo trato de hacer. Muchas gracias. Que Dios se los pague. Ojalá todos, todos los que hacen presencia en las redes sociales, trabajaran así. Eso es el camino correcto. Usar esas tecnologías, esos inventos del talento humano, la velocidad, la rapidez, la inmediatez, para hacer cosas bien hechas. Ojalá, Dios quiera que así sea. Y les pido que... ¿Cómo que sigan? Escuchando Ando. Eso es, que sigan... Escuchando Ando. No, digo yo, que sigan Ando. Para el futuro. Escuchando Ando. Estoy en bromandos. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido. Muchas gracias. Gente que merece ser escuchada. EscuchandoAndo.com Escúchanos en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita. Escuchando Ando.com Escuchando Ando.com